Que es el director de toda la obra, del teatro. Algunos a lo mejor si habéis tenido la suerte de poder ir a Oliva y ver La Pasión Viviente, él hacía de crema y tiene muchas más cosas. Está también dirigiendo a todo lo que es el teatro de La Pasión Viviente Infantil, que también es el director el que los lleva. Os recomiendo que la veáis, que tiene la suerte de poder verla. Y merece la pena. Y le dejo ya que hable. Bueno, Valencia, muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. En nombre de este grupo, el Valdío Canilla, que vamos a intentar por unos momentos hacerles reír. Ya que hay momentos tan difíciles hoy en el mundo, y en nuestras casas y en todos los sitios hay muchas penas. Vamos a intentar quitarnos esas penas por un momento. Te vengo por allí a mi tía, a la cual le mando un beso grande, y a muchos paisanos, y cómo no, pues gracias a todos por estar aquí, gracias a Julián por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche. Quiero agradecer también a la Asociación Cultural de La Pasión Viviente de Oliva y de la Frontera, su colaboración en esta obra, y a Muebles Masero. Así que nada, yo no tengo más que decir, que disfruten de la obra, que pasen un buen rato con nosotros, y que la verdad que estamos muy contentos de estar en Valencia, de cómo nos han recibido, y bueno, y eso, intentan hacerles feliz por un par de horas. Muchas gracias y muy buena noche. Disfruten con Soy un Sinvergüenza. ¡Gracias! La luz de este cielo venía a un tan un río. ¿Qué traje? Ni que fuera al marano. En mi casa se hace sábado todos los días, ¿te enteras? Chavo, muchos me dijeron cuando usted me mandó a llamar para servir esta casa. ¿De qué era chica? Pero que viera dónde ven de ti. Porque la que entra aquí sin viento, no vuelve a pasar ni con las calles. No voy a ser que la venga. Pero sí, sí. ¿Se te arrepientes de haber venido? No, señora. Sí, yo me conforme. Si esto es lo que se debía, la siento a la casa. Ahora no. Que si no se no venga. Esto es para personas mayores. Pues el chico me acostumbras a saber que la limpieza es el único tesoro de los hombres. Pobre usted. Pobre yo. Que tengo que apestuar con lo que se presenta. Eso se pone. ¿Y no usted? Pero bueno, porque mi padre a la sombra y mi madre al sol. ¿Y como al sol? Que al sol vuelve con un hombre curado con tanta... ¡Ah, ya! Eso se pone. ¿Y usted? Porque su marido es usted. Bien que brumulea por ahí. Es uno de los mundos, exactamente. De esta casa, ¿eh? De esta casa, ¿sabes? Negocios, ¿no? ¿Negocios? ¿Qué te piensas tú que es mi marido? Contrabandista que sí. ¡Calla esa boca, más pensada! Sí, marido es practicante. Ahora es la boda por inyecciones. ¡Ay, que se las ponga su padre! ¡Niña! ¡Ay! Ya se me escapó. Que dispense un bicho. Yo es que fui medida. Contrabandista tiene que ser. Porque para darle de comer a cinco... Contrabandeado. ¿Por qué? ¿Quién llevaba a... Ojalá, hija. Porque lo de poner inyecciones a poco decirte. Un decirte que me voy a tener que dejar de ver los cinco reales de resumplencia de hoy. No te apuro. ¿No te apuro usted? Pues no me voy a curar. ¿No te apuro usted que ya me apuro yo? ¿A qué no me vamos a apurar vos? ¿Qué te pasa? Ah, a lo que se me ha venido todo. Ah, ¿cree usted preparaba? Pues soy yo poco dura para los ayvenes de la vida. Y diga yo, diga usted. ¿Qué es eso de verdad que se cobre con Fernando Hernández de los huestes de la gente? ¿Alguna brujería de la gente? Porque dicen que es un matrimonio y su día. ¿Y su día? ¿Y qué? Los órdenes. Que el padre como no salió para que ha terminado ya por decir que está que estuvo ahí. Y que es aquel que puso aquella bomba en la cadena de Caixa. ¿Quién? ¿Eh? Cógeme estos platos que se me caen tú. Pero si es mi cuñado aquí, tú. Sí, no sé. Mi cuñado, un infeliz. Y su mujer, mi hermana. Y la niña, claro, mi sobrina. Y además, a hija la nuestra. Porque la sacamos de vida mi marido y yo. Malgada. Lo que pasa es que no soy conocido aquí en San Fernando. Porque vivía en el infierno. A la muerte de mi madre vinieron para el infierno. Y como el asalte de que no tenía nada vuestro. Y quería por dignidad que le dieran al país. O se quedaron aquí con nosotros. Nada más que tú. Pues eso, señor. Pero como el hombre no tiene oficio, ni trabaja, ni da de nada. Porque sabe que la gente no trabaja porque lo encuentra, niña. Y no te creas. Tal pobre le han salido varias proposiciones. Durante días de esas que venden un buen dinero. Niña, 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 que en vez de estar aquí educándonos, mira cómo por lo que está en ningún modo tempranito, a dar vueltas con una turista, que de lo que es el cuerpo. Niña. Hola, hermana. Hola, picojo. Sí, vamos a ver. A ese, a ese le ha partido los dientes. Y ya, ya se ha metido para adentro. La muy. Pero, Felipa, que a mí no. Que se hace plantar el barcón muy pericuesta. A que la vea mi hombre. Y lo juré cuando me casé. La que mira a mi marido, tiene pena de la vida. Claro, se vuelve a sustituir. ¿Eh? ¿A qué no te gusta? Vamos, señora. Pues serás la única. ¿Cómo me lo dices? ¿Va a despejarme? Yo no he visto un hombre con más y más. Felipa, por Dios. No seas así. A mi mujer. Y eso le va a la isa y... Y a muchas. Por supuesto que estoy en tu casa y... Bueno, ¿y qué? ¿Viste con tu hija? ¡Uy! Cualquiera da con ella. ¡Vaya un peine! Una bala esa. ¡Qué cosa nerviosa! Figúrate, educar en este bono. Con los pillos de playa. El aire libre es su elemento. Y da gozo verla en su elemento. ¡Hija de mi arma! Déjala, que correzarte, que va a tener una. De tiempo tendrá de... Es que a mí me parece que ya le llegó ese tiempo, Felipa. Que ya no es ni una niña, que hay que guiarle de las vindas. Que aquí, quietita en casa, que no decente. Y no yo da pena cortarle a un pájaro y yo la sala. En fin, no somos tus esclavos. Pobre hija mía. ¡Madre! Es que verá usted, madrina. ¿Qué madrina te valga? Déjala, va. Pues tus razones tendrá mi hija. Ninguna señora. No señora. No señora. Sí, señora. Tú eres la que te ha dejado decir que con tu hermano chico me atreveré yo. Y contigo también. Pero, Felipa, niña. ¿Eso qué es? Tienes que pensar que ya eres una mujer, Elvira. Sí, señora. Están acabadas las chiquiturías. Sí, señora. Espíjate, como una mujercita. Viene, señora. La verdad es la señora. Tú a lo tuyo, Inés. Por sombrero. A ver, ¿de dónde vienes? Uy, acá está. En la playa, amiga. Punda. Más buena que estaba el agua. ¿Veis? No me gusta, ¿te entera? Tienes que tener juicio. ¿Lo oyes? Sí, madrina. Bueno. Por favor, diga tu tío que está fijando hasta que venga de saludarse. Aquí lo tiene usted. Buenos días, padrino. Hola, buenos días. ¿Qué hay de malo? Vaya una manera de saludar. ¿Qué hay de usted? Una, dos, tres, cuatro. Yo cinco y el compadre seis. Y tú con un duro que te harían pelear. ¿Cuánto te queda? Ni gorra. Está bonito. ¿Qué me parece a usted, comadre? Se va a pegar la tragedia. Eso fue advirtiendo a ustedes y ustedes conocidos. Qué poca vista le tendrían meterse en mi casa. Usted, la niña y el compadre. Vea. A palma de hambre se ha dicho. Nos apurutea, hombre. Nos apurutea. ¿Qué pasa, comadre? Pero quien espera solución, menos mal, venga de ahí. Pues que mientras usted le fíe, no hay cuidado, compadre. No le... No le hagas fiel a este comadre. A ver, ¿qué te pasó la noche y que viniste a más de las tres? Que estuve de parte. ¿La noche? No sé. Pobrida. No tiene otro nombre suceso. ¿La de los recintos? Sí. ¿Y qué? ¿De qué? ¿De aquí? ¿De qué? Ya me pagará. Ya son siete los que me dejo. Pobre Doña Angustia. Hombre. Doña Angustia es su mujer, pero a mí. ¿Yo qué culpa tengo? Bueno. Ni pagarle siete guardas a esta para que se vaya por favor. Pues como no las... Pues toma, niña. Toma esta peseta que la guardaba con una riquia, con pie de las nueve. Y ya estás aquí. Te lo malas puñalaste tú. Vas a comer, sale, ¿no? No tienes que morcamentar ya, ¿eh? Vamos a andar. Más que por nada la tachata. Porque tengo que hablar con ustedes muy seriamente. Niña, llama a tu padre. No, deja tu padre. Ya sabes que le tengo mandado que no se levanta más de las dos. Así nos ahorramos de salud, la cama alimenta. Don Nicodá. Atención que va al regalo. Comadre, esto se ha acabado. ¿Estaba bueno? Comadre, comadre. De lo que se ha acabado de vivir a mi cosa. Que la está bien. Compadre, que se buscúñate, compadre. Y está mi hermanito usted faltando. Y usted de sobrado, ¿está clarito? ¡Aguro de mi alma! Cuidado, niña. Yo sé que como padrinos tú, tú tenemos una obligación contigo. Y contigo no más. Tú, como si fueras el marido. ¿Cuál de qué era? No lo consentirás tu madre. Donde se que ella, se que a sus padres, compadre. Niña, te quedas sin nosotros. Bueno, otra cosa. Fue allí. O antes allí cuando llovió. Porque tengo yo una porfia con esto. No se salga usted de la vereda, señora. Si vaya a quedar lobo. Y yo me abuso. Porque lo de que os la vi con viento fresco. Me ha dicho en el caso de que el compadre no acepte un empleo, el chaval ha buscado. ¿Un empleo? ¿Es de vera? Ay, gracias a Dios. ¿De qué, padrillo? Cuidado. No habrá mujeres de por medio, ¿no? Pero es un empleo decente. Es un empleo, que joroba. Es que ya sabe usted, Suleyma. Pobre pero honrado. Es que con lo de pobre pero honrado me tiene a mi bocao. Y esto se ha rematado. Sosiegate, hombre. Sosiegate. Sí. Vamos a hablar, Sosiegate. Sosie madrima clínica no había todo momento, ¿no? Sí, mucho, bien. Y la dima habitaba, más a los practicantes. Con sueldo y tanto rojo. Y no perdimos más. Como es que si la clínica marcha. Usted, padrillo, como Dios, te premia lo que hacen nosotros. Hola, amigos. Se admite. ¿Vale? Lo digo yo que pasa. Más ojo, porque todo el caro en el presidente. Esa es una cosa seria. Vale mucho. Si viene, te viene. Si viene de repente rato. Lo que pasa con el clima es que está más trabado. O bajar la clínica. Porque es muy serio. ¿Y de qué es el empleo? ¿De enfermero de esa clínica? No. De lo que sea. Unos muchos trabajos. Trabajo. Ninguno. Estarse dos meses en la cama. Mira que te veo, Mateo. ¿Qué pasa? Trabajo en el reo de usted, que sí. Usted lo que quiere es quitarse una obligación de encima. Y lo que atramar es que me haga pito. En vez de esta costa aquí, esta costa allí. Lo mantengan allí diciendo que está enfermo. Cabalí. Las mujeres con talento. Solo que antes tiene que dejarse a mirar. ¡Uh! ¡Madre! ¡La capita no! ¡A sus parces! ¡Eso es hombre! ¡Uh! ¡A sus parces! ¡Caramba! ¡De qué joven! Aquí la gente es muy supersticiosa. Y si el primero que operan así es un guasón. Será por Parma. Parma. O se viene acá a otra a usar el vestido. Y el vestido de los médicos. Porque es lo que toda la gente dice para ellos. ¿Quién va a ser valiente que entre el segundo si la viña es triunfa? Eso sí. Pero... Pero... Pero queréis oírme. Aquí lo que ha sido que el cuya de primera me interno es falta. Yo me gasto en el segundo. Porque a mi papá me dejó la suerte. Y bueno, y en la casa, 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 y en la casa. ¿Qué no? ¿Qué mi papito no? Mi papaito de mi alma. ¿Listo, hombre? Yo le he pensado en el compadre. Y el compadre se deja quitar la perdición porque en mi casa mando yo. ¿Pero qué quieres asustarme para que nos vayamos de su casa? No sea usted ese rato, madre. Además, que quién sabe si yo le hago yo un bien sin crear compadre. Porque él tiene dolores sospechosos, que eso es patente y diario. ¿Los tiene o no los tiene? Sí, pero... Ah, pues ni usted por dónde. A lo mejor encima del ganarse sus buenos duros. Dios mío. No crean como nueve. ¿Tiene usted la palabra, comadre? Yo no. La niña es su compadre de usted. Que el pobre es pobre. Pero honrado. Pues él, mira, que se vea bien. Que no. Ahí está la puerta, comadre. No hay más pan partido. ¡Madre, no! No me descobras. Pues, hombre, encima de que no hay peligro que se le quiera hacer un bien. Pero qué más quisiera cualquiera que le quitaran el apéndice de la niña. Y encima le tiene al diña. Ponerlo en pibos antes de que vengan los mentos. Por supuesto que antes vendré yo. Y cómo se niegue. Ay, su cara aquí. Vamos. Encima que está aquí de gorra estropear la mía carrera. Sí, cariña. Hasta luego. Yo no se lo digo. Ni yo tampoco. Pues yo estoy con el compadre. Si con quitarle eso se le quitan los dolores. Tú me decías, ven a ver. ¡Madre, niña, Felipa! Hola. Hola. Ya, compadre. ¿Tan tempranísimo? De la cama más seguro el roi que estoy sin vista. El rastro me trae. No, no, no. Con los ojitos de su cara, comadre. ¿No ha dejado el compadre? Ni gota. Valiente, compadre, tengo más poco menos considerado. Si tiene usted gasosa, gaspacho quedó de noche. Pero ¿cuándo se va a gastar el gaspacho en esta casa, comadre? Gaspacho para comer, gaspacho para cenar, pido café, gaspacho. Oye, es que nos queríamos ir para que nos vayamos. ¿No? Pues yo a las malas, a mí quien pueda, regalos gasos. ¿Qué lo tiene usted? Qué asco, hija mía. Es que no lo quiere usted lo dejar. Qué voy a dejar, maldita sea, qué voy a dejar. Y que un hombre honrado, y de la clase de honradez que yo tengo, los ingapacen de esta forma. Luego que deje enguachinándome como me esté enguachinándome a mí, ande corra con greba y venga. Pero qué potencialidad, ni qué sangre, ni qué nervios de gaspacho. Yo por mí, pero vos te digo, ¿quién algo va a mirar? No. Bueno, con acostarme en otro rato, ¿qué me gané? Y también está la cosa de una conformidad, que el que es decente, no va. Diga usted su padre. Lo digo y lo repito. Vamos, padre. Lo mejor no hace cansado ese pobre, pero rápido. Pues va usted a tener que dejar descanso, compadre. Porque su padre está decidido que ocurre y le ha buscado un empleo. ¿Qué pasa? Mi compadre, mi alma. ¿Y para qué se ha molestado? Si conmigo le está confundido. ¿Y en qué se puede saber? En una clínica. Cuidado, que no haya ni tanto así que arroce mi diosnida. Descuide usted de su identidad. Se trata de... Mira, son dos médicos nuevos que han puesto un sanatorio. Y necesitan un hombre de confianza para... Pero si tú no quieres, no haga pito. Vaya, hombre. Pocas ganas de él tiene. Y por sí, la que... No, comadre. Que yo, si la cosa es decente, acepto. Ah, y si me tratan bien. Porque aquí harías en el amor propio, ¿no? En el amor propio. Eso que te lo encarga. Es que preferiría que me abrieran el canal. ¡Uy! ¡Hombre! Ni mucho menos, ni muchísimo menos. ¡Qué va! ¿Y de qué le hago ocasión? Pues, pues, eso, pues, eh... ¿Qué pasa, que no lo sabéis o qué? Como seres de médicos de enfermeros, ¿eh? Sí, sí. Pero no quieres crea que te lo queremos decir nosotros y queremos obligarte a... No, no. Tú allá. Y como los médicos van a venir a hablar contigo, pues... Ah, pues hablará. Y se tratará y se girará. Pero muy delgado. Yo pobre, pero honrado. ¡Eh! Mira, besito. Porque la primera impresión es ya que va. Y si me ven así, en deschavichada, me dice... Voy a por la cebeta. Claro que también está de si la cebeta, pero bueno, hazlo tapado. Bueno, vamos a... Ahora, también tu padre. No me salgas de una palma. No, no. ¿Vas a ser mujeres? Me dijo que iba a tener esta satisfacción. Es una muchacha que se arrojó el otro día al mar. ¿A que es mi sombrero? Qué risa. ¿Socarse? Sí, gracias. Muchas gracias a los que es de usted. Ah, bueno, bueno. Por Dios, señorita. ¿Soyorita? ¿Usted primero? Ah, no, no, no. Yo delante de las personas mayores digo no. Ah, qué tonta. Hay que esperarse. Ahora. Ahora sí, señorita. Muchas gracias, señoritos. Hace mucho ustedes. Y hable con todo cánico. Va, pero vaya una cosa. Valiente cosa. Pues sí que la cosa. Si me hizo un sabor. ¿Eh? Que me hizo un sabor. Sí, porque me luché. Yo había ido a bañarme. Me ilusionaba a mí, en vez de entrar pasito a pasito por la playa, como todos los días, poder tirar mal agua a un sitio alto. Y fui, me dije, por cuentas del suazo de vos. Y me fui. Con caiba. Un letrero en un farol, que decía, se prohíbe el tránsito de no sé qué, y arrojarse al agua desde este sitio, bajo la curta de cien pesetas. Y yo sin lo jodas. Cache. Con esto creo que entra el hombre número ocho por el puente, sin pensar en el viento que hacía. Y de repente, ¡Pla! Se le voló el sombrero y se le cayó al agua. ¿Eh? Entonces fue cuando fui y le dije, ¡Ya está! Como aquí no dice que se prohíbe coger sombrero, esta es la mía. Me quité los zapatos, se los di, y ¡Catabum! Al agua. Llegué, lo pesqué, y como me estorbaba, me lo planteé. ¿Cómo? Que me lo puse así. Nadé y nadé buscando un sitio para atrás. Y allí fue él. Me alargó la mano, tiró, salté, le di el sombrero, me dio los zapatos y salí corriendo que me las pelaba. Es cierto. Y tanto que no pude darle las gracias con su arroz, porque íbamos para expresarle su admiración con su actividad en la patología. ¡Catabum! ¡Qué tonto! Que te has llamado tonto tú. Pero no tuvo importancia lo que hice. Como no llevaba media, porque no las tengo, ni ropa interior, porque no la uso, pues nada. Vi el sombrero y... ¡Pla! ¡Catabum! ¡Pla! ¡Pla! ¡Nadial! ¡No me entiendo! ¿Cree usted, natural, que una señorita, ¡zac! ¡Catabruz! ¡Pla! Se arroje al agua para pescar el sombrero del primer desconocido que pase? ¡Y queso desconocido! ¡Ah! Pero ¿sabía usted quién era yo? Y lo admiraba. ¡Caramba! Pues venga en esas manos, señorita, que ya que no pude el domingo, quiero... ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay! ¡Miren los ojos! ¡Ay, no los ojos! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡No se dispensa, pero eso es lo mismo! ¿Qué? ¡Ay! ¡Oiga! ¿Por qué? ¿A mí? ¿A lo que es usted? ¡Otra! ¡Ola, señora! ¡Pero ya! ¡Claro! ¡Paposo! Bueno, perdón de mi ausencia, pero como dirigimos a las diez. Pues nada, a las diez. ¡No, hombre, no! Aquí cuando se dice a las diez, es a las once y cuarto, dos y media, en fin, de diez a una. No, no lo entiendo. ¿Usted qué entiende? ¿Dónde está mi gente? ¡Gente! 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 Señora, mi cuñada, señora, mi sobrilla, mi compadre, pobre pero honrado, vamos allá, sentarse, sentarse, compadre de mi alma, aquí lo tienen ustedes, el pobre pero honrado, así hombre, si no se hace perdón, bueno, pues no perdamos más el tiempo, a ver, abra la boca, saque la lengua, a ver el cucho, lengua saburrosa, aliento acetónico, taquicárdico y arrítmico, pero creo que está a pie, ponle el termómetro clínico, ¿Quiere usted la cucho? No es acetona, esa es un puro de alí, ¿eh? ¿Que huele usted a ajo? ¡Cállame, la pocho! ¿Pero cómo? ¿Ha ingerido el paciente esa infame mezcla lioli, clorosódica y pefinancia? ¡Queda terminantemente prohibido! ¡Hombre! ¡Mucha gracia! Verdeca, desabroches el pantalón que voy a explorar el vientre. ¿Qué dice, hombre? ¡Cocicleto! Es que necesito saber si, como presumo, tiene usted el vientre en tabla, pequeñoso, timpanizado y con meteorismo. ¿Pero a usted no le da lo mismo? ¡Vamos, vamos! ¡Que se te pegue esta, hombre! Sí, pero ni más sana. A mí se me ha dicho que viene usted a meterme en una tienda. ¡Claro! Pues no lo veo claro. Porque para un empleo se reconoce la vista, el pecho, el corazón. Pero la barriga. El primer caso en el mundo que necesito no tener la barriga bonita para colocarse. ¡Claro a usted, compadre! ¡Vamos, claro! Usted ha hablado de una colocación y no es el camino. Pero no lo habéis dicho nada. Pues dígale usted de qué se trata. Y sin rodeos. Que estás mayorcito de edad. Sencillamente, nosotros venimos a visitarle. Porque, según su compadre, tiene usted en malas condiciones el apéndice vernicular. ¡Calor, mi amigo! No es cierto que a usted le dan frecuentes dolores de entrada. ¿Pero qué quiere usted? Que me dé con tantísimo la paz como me dan esta. ¿Ganas de cantar ópera o qué? ¡Vamos! ¡Desabróchese! ¡Que se esté tejiendo! ¡Hombre, compadre! ¡Están mirando por usted, compadre! ¡Que miren para otro lado! ¡Hombre, hombre! Compadre, con la verdad se va a tomar. Aquí lo que pasa es que estos sabios doctores. ¡Que viva la madre que no! ¡Muchas, mi amiga! ¡Venado! 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 Con un buen enfermo! Y fui yo. Y le dije. ¡Hombre! Pues ahí está mi compadre. Y yo. ¡Porье! ¿Por qué? ¿Por qué dice? Pero, ¿no se da usted cuenta de que todas esas vejadeñas y vagancias de su natural mod 짜?! son debido a los epiteliomas epiprónicos sarcomajosos del bleso solar conjuntivo. Merito, hombre. Déjeme usted nunca. Pero, Merito, ¿es el acto del gaspacho? ¿Qué va a ser? Mire usted, yo no se lo quería decir, pero a ver si usted se entera. Usted tiene los dolores en el apéndice debido a un ensanchamiento suprarrenal de los riñones. ¡No, hombre, Merito! ¡Ay, mi paparito! ¿Pero lo dice usted en serio? Si él nunca se ha quejado de los riñones, ¿de qué? Si no tiene impugnios de no trabajar. No es por eso. Porque los riñones que están detrás, cuando están descansados, se envician del poco uso. ¡Ay, que se me muere! Él se va a morir. Déjeme usted su palabra. ¿Palabra? Pero no lo hago bien, no lo hago bien. Se le puede venir la trofia del furmón con un orificio de salida. ¡Que le cierren con el trazo! ¡Para madre! No, hombre, Merito. Ahora, Merito, todas esas pintorezas incongruentes que sube mi padre son para meterle miedo. Pero lo que usted tiene no es nada. Eso digo yo. Los dolores radican en el epigastrio y en la fosa idíaca derecha, ¿verdad? No, a mí que me registre. No sea gómito. No, hombre, que no, por la salud de mi niña, que no. ¿Usted qué sabe? Y, ole, que estaba aprendiendo. Es tifitis, es tiflitis, es apendicitis. ¡Gapachite, hombre! ¡Gapachite, hombre! ¡Gapachite! 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 Ah, y va a cobrar usted 25 pesetas diarias. ¡Vente, niña, que me voy a descabachar! ¿Y qué tengo que hacer? Nada, usted, vivir a gusto y dormir a gusto. Aunque se nos linda con un estricto plan de hidroclamados. Ahí está lo malo, hay que bañarse, no, no. ¡Es un plan de alimentación! Pues por la mañana, desayuno de café, pan, manteca y mermeladas. A media mañana, su caldito de legumbre con su pan frito. La tarde, puré, pescado. Y plato fuerte de guisante con ganahorias, patatas, frutas variadas, su café, su coñal, su puro. ¡Sacadme el sombrero que me voy! Y por la noche, su buena sopa. De pescado, con potas, pernuchas al horno, roquetas de aves, las frutas variadas, dulces variadas, natillas, arroz con leche, café, el guñal y el puro. Y después iremos al quirófano, ¿no? No, pero ya está bien, pero ya está bien. Se va, ¿está mega? Bueno, rey, si se empeña, pero si vamos a ir por la noche al quirófano, ahí pago yo. ¡Gracias! 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 ¡Si! ¿Pero usted no tiene vergüenza? ¿Yo para qué? ¡Pues! Pues se queda usted con su honradez y su vergüenza. Y, ala, a la calle con su honradez y su vergüenza... ...sus mujer... Y su niña, compadre, que estamos en su casa. Ya, lo que está ya es en este tono otra vez. Mañana mismo hacemos el equipaje. Pero, ¿qué equipaje ha traído usted? ¿Esto? ¿Y esto? Pues, a la... ...farturada a las velocidades. Y usted deja la estación, que se va al tren. ¿Qué dinero, compadre? ¿No comprende usted que uno va de al mozo ni para la tren? A la andén. A la andén vaya a salir por la ventanilla de las facturaciones. Tenito. A la pintura. ¡Abre! Incorrecto. ¿Qué es usted un incorrecto? ¿Iconoclaste? ¿Eso qué? Yo qué sé. Yo lo único que sé es que usted me vaya al sacrificio. Y me sacrificaré por estas víctimas y los soldados. Voy al salador. Vamos. ¿Ade vamos? ¿Qué te paso yo? Llegaré tranquilo y diría mi perdón. Si en el campo falta hacer, a llamar a mí. Adiós, humán, el bueno. Adiós, humán, el bueno. Adiós, humán, el bueno. Adiós, humán, el bueno. A callar. Se me acaba de encender una luz y veo claro. Si le da vergüenza, me lo digo. O me la saco. Y ahí se queda. Vamos para allá. No, mamita. Que esos médicos te van a sacar el apéndice. ¿A mí? Sí. Yo a ellos sí que le voy a sacar un riñón. Soy un sinvergüenza. ¿Y esto? ¿Lo habéis tirado? Y que lo suba, mermilio. Y me sonroja y me loja. Lo que se tira, se tira. Al primero que lo coja. ¿El cabaco? ¿Y la vuelta? Pa' mí. ¿Es que eso es mío? ¿Miquel? Si yo soy un sinvergüenza. No, 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 no.